En las aguas del bautismo, hoy confieso yo me veré Jesucristo me ha salvado, en su amor me gozaré En las aguas del bautismo, hoy confieso yo me veré Viva o la paz del Señor Que son nuevas criaturas El mundo saluda como el mundo Un saludo de ellos Nosotros somos cristianos, evangélicos No nos hemos convertido en la religión Hemos salido de la religión para ser evangélicos Ten en cuenta eso, usted no es religioso Religión es tradición de hombres, costumbre de hombres, enseñanza El evangelio no es de hombres, el evangelio es de Dios Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 Versículo 16 dice Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Amén Es el evangelio ¿Qué es el evangelio es? Poder de Dios Segunda de Corintios 5.17 dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, quedan en el pasado Ese hombre adúltero, fornicario, borracho, queda en el pasado ¿Entienden? Esa persona pecadora queda en el pasado Ahora es una nueva criatura ¿Ya? Y ahora están ustedes a punto de cumplir con la justicia de Dios El Señor Jesús dice Toda posestame dado en el cielo y en la tierra San Mateo capítulo 28 Versículos 18 y 19 Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Ya? Y es el bautismo que practicamos en la iglesia pentecostal a cosecha En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Ya? El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de bautismo Él no se bautizó cuando era un niño Él se bautizó cuando tenía ¿cuántos años? Treinta, ¿verdad? Treinta años O sea, ya era una persona adulta Él no lo bautizaron de niño Porque ahora te bautizan de niño Eso no es bíblico O te bautizan con un jarro de agua Te echan un jarro de agua sobre la cabeza Eso no es bíblico En la Biblia no va a encontrar ningún bautismo de niños Ni con un jarro de agua, ni nada Eso no está en la Biblia ¿Ya? El Señor Jesucristo Cuando después que ayunó cuarenta días, cuarenta noches Comienza su ministerio Juan Bautista estaba bautizando El bautismo de arrepentimiento ¿Ya? Eso es lo que hacía Juan Juan el Bautista Porque bautista significa el que bautiza O sea, todo tiene un porqué Juan se llamaba Juan el Bautista Porque en la Biblia hay varios Juanes Juan Marcos Es el que escribe el Evangelio según San Marcos ¿Ya? Juan El apóstol del Señor Jesucristo Juan el Bautista Que significa Juan el que bautizaba ¿Entienden? ¿Quién vive? Jesús Y Juan bautizaba Mucha gente venía para que Juan Lo bautice Porque él bautizaba Tenía el bautismo del arrepentimiento Es lo que hacía él Y en eso aparece el Señor Jesucristo Juan no quería bautizarlo Dice Señor yo no soy digno Ni siquiera desatar tu calzado Entonces el Señor le dice Juan Deja que así se cumpla toda justicia Entonces Juan Lo bautiza al Señor en el río Jordán En un río de aguas corrientes ¿Ya? En ese bautismo Aparece Después que es sumergido el Señor Aparece una paloma ¿Verdad? Es el Espíritu Santo Y una voz potente en el cielo Que dice Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia A él oí Ahí está escrito en la Biblia Amén A su nombre Amén Entonces ahí está el bautismo En la sagua El bautismo no es Algo inventado por los pastores No Está en la Biblia Y es un bautismo Que como dice la Escritura en San Marco Capítulo 16 Versículo 17 El que creyere y fuere bautizado Será Salvo ¿Ven? Listo Entonces vamos a orar para entrar al río Vamos a orar por una hermana Que no la hemos orado todavía En la iglesia Vamos a levantar nuestras manos Vamos a orar para que Dios confirme el bautismo Comienza a decir Gloria, 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 gloria a Dios Dios de Abraham De Isaac, de Jacob, Señor Confirme en las aguas en este día Padre querido Todo salga bien Para la gloria tuya Dios mío Solo por esas aguas Señor bendícelas Caliente las aguas Señor Todo salga bien Gloria, gloria a Dios Oro por los hermanos Las hermanas que se van a bautizar Confirma Padre querido Gloria, 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 gloria a Dios Confirma, confirma la bendición para todos Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Señor Concerro vivo Conllámonos por si Concerro con su amor Confirma en los signos de sangre Señor Concerro con su amor 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 Confirma Padre Señor En el nombre de Dios Amén Listo Ahora sí Amén Señor Jesús Amén 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 Que tenga voz fuerte Como siempre Comienzas con quien Amén 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 Va llamando rápidamente Cinco minutos Amén 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 ¿Qué se hace? Está para pelar, está para pelar. Cierra por el lado. Cierra los ojos. Tranquila, aquí se pide el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, sigue. Señor, si ya nos traigamos, que se botiga usted ahí, ¿no? Está dispuesto a mandar la palabra de Dios. Tapen su adicto en su mano, lleno su obra, contén su nombre, el Padre, el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Y sigue. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios! ¿Está dispuesto a guardar los mandamientos de Dios? ¡Vamos! ¡Lancearla! ¡Lancearla y va para allá! ¡Ahora con tus dos manos! ¡Napos los mares! ¡Con tus dos manos! ¡Puedan las manos! ¿A qué se bautiza usted? ¡El bautizo en el nombre de los padres de Dios! ¿Está dispuesto a guardar la Palabra de Dios? ¡No, Señor! ¡Ahora con sus manos, el Señor y su monja! ¡Ahora con Dios! ¡Gracias a 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 Dios! ¿Por qué se bautiza usted? ¿Por qué se bautiza usted? ¿Por qué se bautiza? ¿Está dispuesto a aguantar los mandamientos de Dios? Alguien lo mirando. Mirando para allá. Tapa tu nariz. Cierra tu boca. Deje libre su cuerpo. Como los dos manos. Tapa tú. Para poder bautizarte y dejar libre tu cuerpo. ¿Ya? No, 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 no. Dice el nombre de Padre. El santo de Dios. Oh, Dios. Siguiente. Siguiente. Mirando para allá. ¿Por qué se bautiza usted? El santo de Dios. ¿Está dispuesto a guardar la palabra de Dios? Está pensando en el Cristo humano. ¿Está dispuesto a guardar los mandamientos de Dios? Sí. El santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! ¡Aleluya! ¡Cierra la boca! ¡Aleluya! ¡Cierra la boca! ¡Aleluya! ¡Cierra la boca! 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 ¡Cierra la boca!